Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con la amenaza de clima severo que enfrentan los residentes desde las planicias centrales hasta Texas. Solo en el sur centro del país, unos 30 millones de residentes se enfrentan el potencial de fuertes tormentas eléctricas y hasta tornados. Este pronóstico, aunado a las inclemencias del fin de semana como lluvias y nevadas, solo hoy provocaron más de 4 mil demoras en vuelos y casi un centenar de cancelaciones, lo que tiene a miles de viajeros varados en los aeropuertos. Y para saber qué es lo que está ocurriendo esta noche, pasamos con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, y un pronóstico para las próximas horas. Adelante, Carlos. Aranza, se trata de un evento de tiempo severo donde existen dos preocupaciones fundamentales. Tornados de larga duración con vientos sobre las 120 millas por hora y un evento que debería ocurrir nocturno, es decir, donde muchos estarán durmiendo y no posiblemente poder escuchar lo que son las alertas cuando se mitan. Si se fija, Tennessee, Louisiana, Mississippi y Alabama se encuentran en un nivel 4 de una escala de 5. Estamos hablando de que se esperan intensos tornados, granizos con un diámetro de hasta 2 pulgadas y vientos que sobrepasen las 70 millas por hora. ¿Cómo es posible un evento de esta magnitud en medio del otoño? Bueno, se trata de un sistema frontal sumamente intenso donde nieve ya comienza a reportarse sobre las rocosas. Ese aire frío comenzará a encontrar abundante calidez en el Valle del Mississippi y ese contraste en temperaturas. Fíjese, en Kansas 34 grados, mientras en New Orleans 75 es el que va a estar energizando nuestra atmósfera para que ocurra este evento de tiempo severo donde muchas células de lluvia tendrán consigo tornados poderosos transitando por los estados que ya hemos mencionado. Ante esa realidad de muchos tornados que estarán ocurriendo en la noche, usted debe activar su sistema de alerta en su teléfono móvil yendo a Settings, Notification y Governments Alerts para que cuando ocurran estos tornados y se emitan estos avisos de tornados usted pueda responder y saber que tiempo severo se acerca a su localidad. Mucha precaución. Aranza, pasamos con más. Carlos, muchísimas gracias por esta información. Gracias por ver el video.